Chacarrón Me dejaré un ancelo dispuesto a luchar que me lo iba a decir y con él a mí me robaría la razón Mío ese hombre es mío a medio acero mío para siempre es mío, mío, mío Yo Soy el aventurero, el mundo me corta poco Ahí voy Me gustan las altas y las chaparritas, las fracas, las gordas y las chiquititas Solteras y viudas y ticorciaditas, me encantan las chatas de caras bonitas Ahí voy a salir Olvídala No es fácil para mí, por eso quiero hablarle Siempre necesito rogarle, que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar tu sueño, me causan mil heridas Olvídala mejor, olvídala Arráncala de mí, que ya tiene otro amor Ay compadre Aunque no escucho, ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y estoy rebelde Cuando yo no sigo los demás y ser rebelde Cuando yo me quiero salir y ser rebelde Cuando yo no pienso en vos y ser rebelde Ando yo buscando una chica tranquila que tenga buenos sentimientos Que se presente con hojas de vida para ver si con ella me quedo La necesito Sexy Lady Quiero una chica, quiero una girl Quiero una mujer que sea muy especial Quiero una dama que me sepa mal Quiero todo de tu cuerpo Quiero todos tus lamentos Es de la tica ¡Ya me lo! ¡Epa! Lo llevo para mi casa Una mujer para tu la cuna Porque estoy loco, 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 loco Por eso tú eres Parisea Adiós Verga Cucharadí Para curar su na Y con el bolo le ponías en el acta ¡Sí señora! Cante pues mijo, cante así como ensayamos en la casa Mmm, pues andré a hacer mal Sí, es muy bonita No, o sea No le den pena Miren la cámara Para ese derecho Mi mamá dice que José Gavilla es un re papacito Pues imagínate que estoy aquí haciendo la cola Y cuando llegué a cantar al jurado Resulta que era para niños Eh, pues, a ver Factor XS Factor XS significa chiquito O sea, es modo Trata de cerrar la herida que me hiciste Oye traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Oye traicionera, aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Non-non-non-non-non-non-non-non-non-non-non Are you ready? Los cacos están race Las mami están race Las calles estamos race Y ella es race Rompé, rompé, rompé Rey y yo Rompé, rompé, rompé Es el cuerpo y yo Ayuda y gope Sal, aparece, que te imaginas No, no puedes ser la dueña de tu vida Si no me miras Pero con los sueños siempre vas a estar Como una luz que me iluminará a despertar Quiero volverlo a intentar Súmale mambo pa' que mi carta prenda los motores Súmale mambo pa' que mi carta prenda los motores Pero que prenda la tía Lo que me gusta es que tú te dejas llevar A mi gatica no le gusta caminarla A ella le gusta la gatorlina Dame más gatorlina A ella le encanta la gatorlina Dame más gatorlina